En total reserva, así se realiza uno de los más temidos test. Es un tema sensible y a eso los expertos atribuyen tal aumento. Y es que solo en la región en 30 años se han confirmado más de 1.100 casos de VIH-Sida. Nuestra población desconoce cuál es su situación en relación al VIH. Por lo tanto, estamos poniendo a disposición de toda la población el test rápido. Tenemos 25.000 test distribuidos en la región. Sin embargo, la cantidad de test que se han realizado esperando que las personas acudan en forma voluntaria no supera los 500 en toda la región. 25.000 exámenes que hoy están disponibles a nivel local para así descartar esta enfermedad o bien detectarla a tiempo. Por ello, para incentivar a la comunidad a realizarse este examen, los equipos de salud estarán presentes en distintos eventos y espacios masivos, como fue el caso del destacamento Tucapel. Desde el año 2010 al 2017 hubo un aumento de cerca del 97% en la población, específicamente entre los 15 y 49 años. Por lo mismo que en la región de la Araucanía se están realizando acciones concretas. Y en ese momento se hicieron el test. Entonces justo coincide ya más o menos con un año y creo que es súper positivo que se vuelvan a hacer el test y sepan ya pronto a iniciar su vida civil nuevamente en qué condiciones se van. Solo tarda 20 minutos y marca una gran diferencia y es que el tratamiento precoz de esta enfermedad puede evitar el progreso, la transmisión e incluso la muerte producto del síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Lo que se pretende hacer con estos test rápidos es que en poco tiempo las personas puedan saber si efectivamente cuentan o no, son portadores o no del VIH-CIDA. Y en base a eso poder tener realidad de la cantidad de personas que tenemos en la región con este problema. Así se busca proteger sobre todo el grupo etario que concentra la mayor cantidad de casos entre los 20 y los 29 años. Por ello el test se tomará de manera gratuita también en todos los centros de atención primaria de salud independiente de la previsión.